Tu compañero ideal, el bolso todoterreno, con una gran variedad de bolsillos y espacios para casi cualquier cosa, útil y práctico para aventureros, trabajadores técnicos y más, claro que sí, es el indicado para ti. A Julio le gustó y a ti te va a gustar el doble. Ingresa ya a fututienda.com y adquiérelo ya.